La Corporación Cultural Municipal de Vicuña presentó oficialmente una serie de acciones que se estaban ejecutando desde el año pasado, las cuales alcanzan una inversión superior a los 50 millones de pesos. Los anuncios fueron realizados en el marco de una actividad en la Casa de la Cultura de Vicuña, junto a autoridades como el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, el Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Cedric Steylen, los miembros del Consejo Municipal e integrantes de la comunidad cultural, artística y docente de la comuna. Una de las iniciativas es la habilitación del nuevo espacio multifuncional para la Casa de la Cultura Vicuña, proyecto que permitió la remodelación del patio principal con un piso nuevo de accesibilidad universal, apto para todo tipo de explotaciones artísticas, obras y adquisiciones financiadas por el Fondart Regional de Infraestructura por un monto de 12.600.000 pesos, sumado a un cofinanzamiento municipal de 4.600.000. Otro de los hitos fue la presentación del equipamiento integral y la extensión del uso de la Biblioteca Municipal de Vicuña número 22, proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Mincap en la convocatoria 2021. La propuesta tenía por objetivo fortalecer el funcionamiento del espacio, adquirir mobiliario y herramientas tecnológicas para fomentar la lectura y el diseño e implementación de una app móvil cultural, proyecto que contempló una inversión total de 18.700.000 pesos. Al respecto al Seremia de las Culturas, Cedric Stenglen valoró la gestión cultural que está realizando Vicuña, algo que también ha sido reconocido a nivel regional. Estamos muy contentos y contentas en el Ministerio de las Culturas y las Artes del Patrimonio, particularmente en nuestra Seremia, de poder haber compartido en esta inauguración de tres proyectos de nuestro Ministerio. Y les comenté al alcalde, les comenté a los invitados, las invitadas, que estamos muy orgullosos de que una comuna de nuestra región, de la provincia del Elqui, tenga una gestión cultural como se merece los municipios y que dé frutos como los que hemos visto el día de hoy. Es decir, poder adjudicarse de fondo para que se utilicen, para el desarrollo de la cultura, ese es nuestro fin. Y para eso se necesita un trabajo profesional, sistemático y buenos gestores culturales y estamos seguros que la Municipalidad de Vicuña está poniendo todo su esfuerzo para que aquello sea así y eso es lo que estamos poniendo en valor el día de hoy. Una implementación digital que busca fortalecer el acceso literal y cultural para todas las personas, acciones que van en directo beneficio a los habitantes de la comuna. Para Roberto Salinas, escritor El Quino, estas iniciativas son un aporte muy importante para fomentar la cultura en sus diferentes expresiones. Para un escritor siempre será el libro, el elemento clave, pero no tengo ningún temor de que, al contrario, creo que para los niños ampliar las posibilidades de acceso a la lectura, a la información y a la cultura es algo maravilloso. El lanzamiento de la aplicación móvil, la cual promueve la vida y obra de la poeta nacida en Vicuña, Gabriela Mistral, fue una de las iniciativas más aplaudidas, dando una clara señal de lo importante que es acercar al legado de la novel de literatura, aprovechando las herramientas digitales. Una aplicación que, en los próximos días, estará disponible para sistemas Android y iOS, plataformas que incluye material audiovisual, información histórica, juegos didácticos sobre Mistral y la vinculación con sitios de otras instituciones de interés cultural como la Biblioteca Pública y Digital, el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, entre otros. Al respecto, el alcalde Rafael Vera Castillo se refirió. Sí, la verdad que está pensando en la vida de Gabriela Mistral, en los sitios de Gabriela Mistral, en la cultura, en un documento histórico que lo podemos ver en una PP, que es bastante simple, se puede obviamente bajar desde los celulares y eso significa, para la educación y para aquellos que aún no conocen esta mujer extraordinaria, diferente a las demás, la mujer más trascendente en la historia de Chile, la verdad es que la puedan conocer de mejor forma. En la ocasión también aprovechó de presentar la renovada imagen de la Casa de la Cultura, correspondiente a la restauración de puertas y ventanas del recinto, la cual data del año 1853, los nuevos colores con los que se pintaron las dependencias y la habilitación de cuatro años públicos. Acciones en beneficio de la cultura, que suman a la reciente inauguración de la primera sala de ensayo musical abierta y gratuita a las comunidades en toda la región de Coquimbo, iniciativas que posicionan a la comuna de Vicuña con muy buenos ojos, destacando su fortalecimiento, la gestión cultural y la proyección de nuevos desafíos. ¡Gracias por ver el video!